¿Qué onda de ambulantes? Ya estamos en el mes de julio y ya se acercan las vacaciones. Es por eso que decidimos prepararles un video con algunos tips y recomendaciones que nos han sido útiles para nuestros viajes y que tal vez les puedan servir a ustedes. Así que acompáñenos. Así es, ya se acercan las vacaciones. Esa temporada en la que salimos de viaje con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja o porque no, también podemos salir solos. Y la verdad es que es muy divertido conocer lugares nuevos, pero a veces la logística y la planeación de los viajes se le complica a algunas personas. Es por eso que decidimos contarles algunos tips o algunas ideas que hemos tenido o que hemos visto y nos han funcionado para mejorar la planeación y la logística de nuestros viajes. Así que acompáñenos a ver cuáles son. Y bueno, comencemos con lo básico. Número 1. El equipaje. Siempre es importante que planeemos desde antes qué tipo de viaje vamos a hacer, a qué lugar vamos a ir, las actividades que realizaremos y con base en eso podremos conocer qué tipo de ropa y qué tipo de zapatos podemos llevar y cuántos. Ya que pues no es lo mismo ir a un lugar de calor y llevar ropa para calor que ir a un lugar de frío o que necesitemos caminar mucho. Y así como no es igual necesitar una chamarra gruesa para un lugar que va a hacer mucho frío o que va a estar lloviendo, a llevar pues ropa más ligera para la playa o para un clima más cálido. Y aquí una recomendación muy importante que les hacemos y que nos ha funcionado y que hemos aprendido es que menos es más y que empaquen solamente lo indispensable y usen combinaciones de ropa, bueno de colores de ropa que sean fáciles o que queden con todo, no sé, colores blancos, colores negros o prendas de ropa que puedan volver a ocupar durante el viaje si son varios días. Ya que esto les va a ahorrar mucho espacio y después del viaje lo van a agradecer ya que al final siempre es de comprar recuerditos o regalitos. Entonces ese espacio que ahorramos al inicio del viaje empacando lo esencial nos va a ser de mucha utilidad para comprar algunos regalos o recuerdos. Además te recomendamos que al momento de guardar tu ropa en tu maleta o en tu mochila la enrolles ya que de esta manera podemos guardar más cosas y el espacio que ocupan es menor que si lo guardamos de una manera convencional. Otro tip que vimos en un video es que puedes guardar tu ropa dentro de bolsas y sacarles el aire, así se van a comprimir un poquito más y vas a aprovechar mucho más el espacio. Y en cuanto a la maleta nosotros hemos usado maletas convencionales pero también hemos usado mochilas, pequeñas, grandes, bolsas de mano y al principio comenzábamos viajando con esta maleta que pues es una maleta convencional con contraseña y pues la verdad es que es muy espaciosa, trae sus rueditas. Facilita mucho la movilidad ya que no la tienes que estar cargando pero pues un punto que tiene en contra es que por ejemplo si necesitamos ir a un lugar que el camino está un poco complicado que hay muchas piedras arena pues no nos sirve tanto ya que pues las rueditas se atoran. Entonces para esos viajes nosotros decidimos comprar una mochila de este tipo que es una de la marca Toto. Y la verdad nos ha gustado mucho porque tiene muchísimas bolsas y igual se les hace un poquito estorbosa pero la verdad es que ya una vez poniéndotela tiene un soporte en la espalda para que no te pese tanto y además tiene estas correas que te ayudan a soportarla o a agarrarla de la cintura para que puedas caminar por mucho tiempo sin que te lastime. Esta la usamos en un viaje que hicimos a Mineral del Chico ya que teníamos que caminar mucho y no nos podíamos llevar este tipo de maletas porque las calles de Mineral del Chico pues son de bajada y con muchas piedritas. Entonces con esta nos iba a costar trabajo entonces decidimos adquirir esta y la verdad es que está muy buena trae una cubierta impermeable también y como pueden ver está ajustada de la cintura y del pecho entonces pues te acompaña muy bien en cuanto al movimiento y hace que no te pese tanto. Y tal vez se pregunten de que capacidad es pues esta mochila tiene capacidad de 60 litros y nosotros la compramos por internet en la página de Toto nos costó alrededor de 700 u 800 pesos no recuerdo bien porque estaba en promoción y la verdad es que nos ha salido muy buena se la recomendamos pero también hay otras marcas como Jansport que hacen muy buenas mochilas de hecho tenemos otra de esa marca y la verdad es que ambas nos gustan mucho. Otro tip el número 2 al momento de planear tu viaje y empacar es importante que revises el clima y esta recomendación se las doy por una anécdota que tuvimos en Mineral del Chico y es que nosotros viajamos a este destino pero olvidamos revisar el clima y resulta que el día que regresamos comenzó a llover pero que digo llover se cayó el cielo y nosotros solamente con nuestras chamarras y pues ya se imaginarán se mojaron las mochilas los tenis la ropa y todo y pues llegamos a Pachuca y tuvimos que pasar a comprar unos calcetines y unos tenis porque de verdad los que traíamos parecían sopa y pues desde ahí aprendimos a checar siempre el clima y llevar impermeable paraguas y unos calcetines extras por cualquier cosa además de comprar una cubierta impermeable para las mochilas que es como esta y la verdad es de mucha ayuda. Ahora el tip número 3 y un tip del que ya les hemos contado en videos anteriores es de siempre traer pues un botiquín o aunque sea lo más esencial para algún accidente o percance que puedan tener y para esto les quiero contar una historia que igual ya les habíamos contado antes de cuando fuimos a Cozumel y yo bueno tuve una herida en el pie porque me puse unas sandalias que no había utilizado nunca que estaba estrenando pero que no sabía que me lastimaban entonces las estuve usando por mucho tiempo y resultó que cuando me las quité pues en la parte del empeine ya hasta tenía sangre me estaba saliendo sangre y la verdad es que me ardía mucho y en el lugar en el lugar en el que estábamos pues no había cerca como estábamos en una playa y no había cerca alguna farmacia o alguna tienda para comprar vendas o un curita entonces pues me tuve que esperar y para esto cuando me metí al mar con el agua salada me ardía muchísimo y pues todo esto se pudo solucionar bueno se hubiera podido solucionar muy fácil si hubiéramos traído aunque sea no sé cinta micropor o gazas o vendas en un mini botiquín alcohol también y este es un punto que si les recomendamos mucho que es que siempre lleven con ustedes aunque sea lo más esencial curitas vendas igual y un poco de alcohol una botellita de 100 mililitros de alcohol o 50 mililitros siempre es de mucha ayuda vitacilina o incluso pastillas como para malestar estomacal dolor de cabeza mareos siempre son muy muy útiles y pues mi caso obviamente fue algo como muy común muy cotidiano que pues no era realmente pues grave pero si me hubiera pasado igual y algo más de que se me hubiera infectado la herida o algo así obviamente hubiera ido al doctor pero teniendo al momento un botiquín hubiera sido de muchísima ayuda entonces se los recomendamos mucho ahora el tip número 4 hablemos de boletos de avión autobús y hospedajes siempre es recomendable comprar sus boletos de avión con tiempo de preferencia entre semana y en la noche ya que los pueden encontrar más baratos para esto hay opciones como sky scanner o kayak que son páginas en las que puedes encontrar vuelos a buen precio pero también puedes usar google vuelos para que les muestran las diferentes opciones de vuelos a diferentes destinos un tip que les damos es que vean la opción de calendario en las diversas plataformas para que comparen el precio de diversos días y elijan sus boletos los días que les salgan más baratos y siempre siempre revisen su compra al final ya que muchas veces las aerolíneas agregan cargos por servicios como la selección de asiento equipaje extra u otras facilidades que tal vez si buscas un vuelo barato pues no necesitas y que te puedes ahorrar en el caso de los boletos de autobús es un poco más sencillo ya que las líneas de autobuses manejan horarios y precios establecidos pero un tip que les podemos dar aquí es que chequen continuamente ya que muchas veces tienen promociones como 10% de descuento 15% de descuento o que comprando el boleto redondo es decir el de ida y vuelta te sale mucho más barato que comprar solamente el boleto sencillo aquí les queremos contar una anécdota de cuando fuimos a Taxco ya que para Taxco los boletos sencillos están en aproximadamente entre 260 a 300 pesos y nosotros encontramos una muy buena promoción que si comprábamos el boleto redondo nos salía en aproximadamente 480 pesos entonces pues si nos ahorramos un poquito de dinero ahí y solamente es cosa de que estén al pendiente ya sea de las redes de las líneas de autobuses o de sus páginas web ya que ahí suben todas sus promociones además otro tip que les podemos dar aquí es que hay líneas por ejemplo Primera Plus que manejan boletos con fecha abierta es decir que tú puedes comprar tu boleto y lo puedes canjear para cualquier fecha dentro de un lapso de no sé 6 meses el periodo depende de la línea de autobuses pero si quieres viajar pero no tienes el día exactamente esta es una muy buena opción para que aproveches comprando tu boleto en promoción y después lo puedas canjear dentro del periodo de tiempo para el hospedaje nosotros hemos utilizado Airbnb, Hoteles.com, Booking y Tribago a través de estas plataformas buscamos nuestro destino y analizamos todas las opciones que tienen y seleccionamos la que mejor nos convenga y que no nos quede lejos de los lugares que queremos visitar esto para no gastar tanto en transporte hablando específicamente de Booking y de Hoteles.com les recomendamos suscribirse a su programa de usuarios ya que al acumular puntos les pueden regalar noches de hospedaje, darles descuentos especiales y es otra muy buena opción para ahorrarse un poco de dinero ahora el quinto y último consejo es un poco para regresando de tu viaje esto es algo que he comenzado a hacer un poco ya que en un viaje reciente que tuvimos regresé a mi maleta y descubrí que tenía ahí algunas hormigas no sé si sea del momento del autobús o desde que salimos de nuestro destino pero vi un video donde le ponían un poco de insecticida a la maleta antes de desempacar por si traías cualquier bichito o algo que no entrara a tu casa y la verdad se lo recomiendo ya que muchas veces visitamos lugares boscosos o con mucha vegetación donde se nos puede pegar algún bichito o alguna hormiga o alguna araña entonces la verdad es muy recomendable que antes de desempacar o antes de meter la maleta a su casa y volver a guardarla que la desinfecten, le echen un poco de insecticida, la limpien y vean que todo está en orden y bueno estos son 5 tips o recomendaciones que hemos visto, que hemos utilizado y que nos han funcionado antes, durante y después de nuestros viajes y que queríamos compartirles ya que creemos que les pueden ser útiles para mejorar la planeación de sus viajes y que los disfruten mucho pero mucho más si conocen o han aplicado algún otro tip nos encantaría que nos lo escribieran aquí abajo para que igual todos sepamos y estemos más informados y hagamos de nuestros viajes una mejor experiencia y también déjenos en los comentarios que les parecen este tipo de videos de recomendaciones o de tips o de ideas que hemos aplicado déjenos aquí abajo si les gusta, si no les gusta, si quisieran ver otro más o de qué les gustaría que les habláramos déjenlo aquí abajo en los comentarios y hasta aquí con el video de hoy esperamos que les haya gustado, que les hayan funcionado o que se animen a utilizar estos tips que les hemos contado y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para conocer más tips como estos conocer más lugares interesantes de la Ciudad de México museos, pueblos mágicos y mucho pero mucho más ¡Hasta la próxima!